Bien, en esta lección vamos a continuar creando las alas de nuestro F16 Ok, ya hemos creado la forma general para esta ala Ahora nos vamos a ir a nuestra vista perspectiva Vamos a activar la opción X-Ray Y vamos a hacer unos pequeños ajustes desde nuestra vista frente Ok, recuerda cuando estás modelando en Maya Parece que en alguna imagen de referencia desde alguna vista vas bien Pero cuando ves tu modelo en la vista perspectiva O desde alguna otra vista en la que no has estado modelando Te das cuenta que no lo llevas del todo correcto Ok, nos vamos a ir a nuestra vista frente Y como vemos en la parte de aquí Si acaso nos falta hacer un poquito más boludo lo que sería nuestro avión Pero recordemos también Basándonos en nuestra imagen de un F16 real Que esa parte boluda lo hace lo que sería esta parte Ok, entonces por ahora vamos bien Esta la vamos a modelar un poquito más adelante Ok, ahora lo que vamos a hacer es escalar lo que serían las alas de nuestro De nuestro F16 Ok, nos vamos a nuestra vista de frente Y las vamos a escalar en Z Podemos activar la opción X-Ray Recordemos para ver a través de nuestra geometría Posiblemente la movamos hacia arriba un poco Y escalemos un poco más en Z Ahora si te das cuenta aquí En la parte de aquí Presionamos F para enfocarnos a esa zona En esta parte ya tenemos lo que es el ancho Ok, si acaso sería un poquito más ancho Pero en la parte de acá no Porque falta geometría que mover Ok, vamos a insertar algunos loops en esta parte Pero nos vamos a basar en la vista top Ok, vamos a meter un loop en esta parte Y otro loop en esta parte Ok, nos vamos a nuestra vista de frente Y con ese loop seleccionado Vamos a escalarlo en X primeramente Para dejarlos totalmente vertical Ok Bien, ya que los escalamos en X Para dejarlos totalmente vertical Ahora si podemos asignarle Perdón, escalarlos en Z Para asignarle el ancho De la ala Ok Igualmente vamos a escalarlo un poco en Z Y vamos a hacer exactamente Lo mismo con este loop Recuerda que si le das doble clic A un borde Te seleccionará todo el loop También vamos a escalar en X primeramente Para dejarlos totalmente vertical Y luego los vamos a escalar en Z Para darle el grosor de la ala Posiblemente los movamos hacia arriba un poco Nos vamos a nuestra vista perspectiva Para checar nuestro modelo Y como vemos ya le hemos dado el grosor A nuestra ala de nuestro F16 Ok Vamos a hacer exactamente lo mismo En esta parte Ok Si te das cuenta Está muy ancha En la parte de aquí En comparación a nuestra imagen de referencia Perdón Entonces vamos a meter un loop en la parte de aquí Vamos a hacer exactamente lo mismo Escalar en X Para dejar el loop totalmente vertical Y luego escalamos en Z Para asignarle el ancho De la ala Ok Seguimos escalando en Z Ok Posiblemente este loop Sea un poquito menos ancho Posiblemente lo podemos mover hacia la derecha un poco Para dejar una mejor distribución de caras Y con este loop Igual vamos a hacerlo un poquito menos ancho Ok Como vemos Ya hemos obtenido la forma general para nuestra ala Ok Nos vamos a nuestra vista perspectiva Desactivamos la opción Xarray Y como vemos Hemos ya obtenido la forma general para nuestra ala Ok Vamos a detener nuestra lección hasta aquí En nuestra siguiente lección Vamos a extruir lo que sería nuestra ala trasera